lo que hemos planteado el profesor no está grabando si, si, ahorita lo que plantea Krugman básicamente, inicialmente es esta ecuación ahorita voy a subir ya habrá este ya, entonces vamos a desarrollar la ecuación básica del modelo de Krugman sobre ventajas comparativas ya, entonces ¿dónde tengo esto? ya, acá tenemos esta es la ecuación es la ecuación básica que hemos visto ¿no? en la que una determinada cantidad de trabajo de un país es igual al requerimiento de mano de obra por unidad de producto en este caso nuestro país va a producir este manzanas y plata estoy poniendo así en estos términos el requerimiento de mano de obra por unidad de producto ALM lo que utiliza es un subíndice de letras minúsculas de ALM ¿no? ya, entonces se lo ponen como subíndice no puede trabajar acá en el Excel bueno así la mano de obra total de nuestro país bueno, en principio nuestro país va a producir manzanas y y plátanos se produce dos productos listo eso es lo que nos dicen los datos del problema ¿ya? entonces para eso vamos a utilizar esta ecuación básica del modelo Krugman que nos dice que el total de mano de obra el modelo nos dice que es mayor o igual este menor o igual al requerimiento de mano de obra destinada a la producción de manzanas por la cantidad de manzanas más el requerimiento de mano de obra por unidad de producción de plata ya no por la cantidad de plata ¿no? acá ya le estoy diciendo que el modelo señala que L es igual o menor que los requerimientos destinados requerimientos de mano de obra destinados a la producción de manzanas y de plata muy bien el modelito que es un ejercicio que está en la página voy a ver en la página 49 ¿no? el ejercicio en la página 49 en el primer ejercicio nos dice que nuestro país tiene 1200 unidades de trabajo o sea L es igual a 1200 horas hombre le vamos a poner para producir dos bienes manzanas y plátanos el requerimiento de unidades de trabajo en la producción de manzanas es de tres o sea se utiliza por la producción de una manzana tres horas hombres y mientras que en la de los plátanos es dos requerimiento de horas hombres para producción de plátanos son dos horas hombres muy bien entonces nosotros tenemos que adecuar esta información que tenemos a nuestra actuación básica ahí tenemos evidentemente que 1200 que es la cantidad de mano de obra es igual a tres horas hombres por la cantidad de manzanas más dos horas hombres por la cantidad de plátanos eso nos daría como resultado la utilización de estas 1200 horas hombres tendría nuestro país como capacidad productiva bien entonces acá podemos si quieren ustedes podemos a ver primero las preguntas para andar en orden nos dice represente gráficamente la frontera de posibilidad de producción de nuestro país B cuál es el coste de oportunidad de las manzanas en términos de plátanos y sin sin comercio cuál sería el precio de manzanas en términos de plátanos porque en la en la pregunta B uno B dice cuál es el coste de oportunidad de las manzanas en términos de plátanos eso nos está señalando implícitamente de que este en el eje horizontal de las arcisas deben ir las manzanas la cantidad de manzanas y en el eje vertical debe ir la cantidad de plátanos o sea es un convencionalismo cuando hablábamos del costo de oportunidad de un costo de oportunidad lo que hacemos es determinar el incremento de plátanos sobre el incremento de manzanas y leemos esa relación como el costo de oportunidad de la manzana ¿ya? bien ese es un dato que debemos tenerlos en cuenta entonces lo que podemos hacer acá es solucionar poner la ecuación redistribuir estos componentes de la ecuación de modo que la cantidad de plátanos esté en el eje vertical es decir que actúe como una variable dependiente eso significa simplemente con un despeje a ver haganlo ustedes mientras yo hago también lo mío sería 2 por la cantidad de plátanos ahí ya estoy diciendo que la variable dependiente va a ser la cantidad de plátanos o la cantidad de plátanos va a ocupar el lugar de la variable dependiente para poder graficar esta frontera de posibilidad de producción esto sería igual entonces a 1200 por asombre menos 3 por cantidad de manzana ahí tenemos entonces así el primer paso segundo paso será la raíz de la cantidad de plátanos va a ser igual a cuánto 1200 entre 2 ¿de acuerdo? 1 listo acá le pondremos unos paréntesis listo lo de ahí tenemos ese valor aquí es igual al parámetro de la ecuación ¿cierto? menos 3 paréntesis 3 entre 2 2 donde tengo 2 y listo por la cantidad de manzana hemos ordenado nuestra ecuación ¿no es cierto? en función de que la cantidad de plátano va a estar en lugar de la variable dependiente o sea va a ser contabilizada en el eje vertical entonces acá finalmente nuestra ecuación de la frontera de posibilidad de producción será igual a 1200 entre 2 son 6 menos podemos mantener 3 medios o su equivalente es igual a 1.5 por la cantidad de manzana listo ahí tenemos nuestra ecuación como para poder graficar acá ¿qué estamos viendo? ¿no? rápidamente podemos leer aquí varias cuestiones 1 bueno a cargo de corregir vamos a poner el asterisco como si fuera el por el signo de multiplicación ¿ya? bueno acá podemos ver una cosa podemos hallar la cantidad de plátanos que se pueden producir si no se produce nada de manzana o sea si este valor Qm es igual a 0 entonces si esto es 0 1.5 por 0 sería 0 entonces la cantidad de plátanos que se pueden producir cuando no se produce nada de manzana es igual a 6 la otra cosa que podemos hacer es agarrar y decir si tenemos 1200 manzana este hora sombre entre el número de manzana que se requiere que se requiere producir destinando dos horas sombre para cada unidad de manzana de plátano perdón de plátano entonces 1232 serían 600 cuánto se producirá de manzana cuál será la máxima cantidad de manzana que puede producir nuestro país si es que no se produce nada de plátano cuánto muy bien ya está entendido entonces de mecanismo de acuerdo bien ahora vamos a graficar esto rápidamente para seguir sacando algunas conclusiones por otra parte puedo añadir en estas ecuaciones el costo de oportunidad de las manzanas o no respecto a los plátanos si o no qué me dice sí profesor ¿cuánto es? bueno por favor se gira tres medios equivalentes a cuatro cinco perfecto ya entendido que yo ya manejamos el concepto de costo de oportunidad estamos retomando esto que hemos atendido en ¿cómo se llama? en en micro uno ¿no es cierto? aquí más bien ya que la cantidad de manzana puede ser hasta cuatro cientos ¿no? ¿sí? mil doscientos entre tres lo que acá donde dice cuatrocientos entonces ¿cómo podemos llegar? de cincuenta en cincuenta ponemos nada de cien en cien es un gráfico simple que vamos a hacer ¿no? listo entonces la cantidad de manzana sería cuatro no entonces cincuenta para tener más más posibilidades de relacionar la hacen buscar más relaciones en el gráfico listo ya entonces son cuatrocientas manzanas ¿no? poniendo acá los valores que va a tener la variable independiente la cantidad de manzana que ocupe el lugar de la variable independiente no necesariamente es la variable independiente ahorita vamos a ver cuál es la variable independiente y cuál es la variable independiente pues acá podemos hallar este la cantidad de platanos aquí es igual a la cantidad de platanos es a esto ¿no es cierto? cantidad de platanos entonces pongo acá que va a ser igual 600 menos 1.5 por este la cantidad de manzanas listo ahí tengo mi fórmula y tengo entonces la cantidad de platanos miren hay una relación inversa o sea cuando no se produce nada de manzanas ¿cuánto de platanos se produce? cuando no se produce nada de platanos se produce 400 manzanas ¿de acuerdo? esto puedo graficar ¿qué voy a graficar? voy a graficar esta columna bueno entonces vamos a ver nuestro gráfico de perdón acá se grafica las dos cosas que no debe ser solamente tenemos que graficar bueno voy a tomar la cantidad de platanos más para que parezca Q sub P no es cierto un determinado color que podemos identificar perdón entonces acá insertar esta no esta esa resta más es la que vamos a graficar ahí tenemos nuestra cantidad de platanos este respecto a las manzanas esa es la definición vamos a corregir este gráfico a partir de la selección de datos ¿qué datos vamos a seleccionar? los datos que están en la en el eje horizontal ¿listo? y esos ¿cuáles son los datos? estos son los datos ¿listo? entonces acá esto lo borramos esto lo podemos corregir acá acá pongo en marcas de grabación ya para que tengamos acá 0-0 en este punto entonces si leemos el gráfico vamos a vamos a ver que coincide también con la lectura de la ecuación cuando eso produce nada de manzanas acá se produce 600 unidades de plata y cuando no se produce nada de plata no se produce 400 unidades de plata listo esta es nuestra frontera de posibilidades de producción de repente un poquito más así sería para que guarden proporción ¿no es cierto? más o menos ahí leemos listo entonces esta es nuestra frontera de posibilidades de producción es lo que nos pide el ejercicio este representa gráficamente la frontera de posibilidades de producción de nuestro país ya saben que para eso hemos tenido que convertir la ecuación de la frontera de posibilidades de producción que es esta ¿no es cierto? en una ecuación que es la misma pero con un reordenamiento para poder graficar y colocar en el eje vertical la la cantidad de plata y en el eje horizontal la cantidad de manzana listo la primera pregunta entendida de acá ya hemos visto como hicimos la lectura de la ecuación de la frontera de posibilidades de producción y ya ubicamos el costo de oportunidad ¿de qué? de las manzanas ¿y qué significa ese 1.5? ¿cómo lo leemos? ¿cómo leemos el costo de oportunidad ya en este caso en términos de manzanas y de plátanos en la frontera de posibilidad de producción de nuestro país? ¿cuántos plátanos tenemos que sacrificar para obtener una unidad adicional de manzanas? un plátano y medio o 1.5 plátanos tenemos que sacrificar para aumentar una unidad adicional de manzanas supongamos acá vamos a ver ¿tenemos este valor? no tenemos este valor yo quería tener este valor bueno podríamos tener este valor este valor sí a ver miren este valor lo que estamos viendo este valor me pongo es que la cantidad de manzanas uno puede nuestro país puede producir sin manzanas y 450 este ¿cómo se llama? plátanos vamos a tomar en cuenta ese datito insertaremos esto para trabajar mejor y vemos entonces cuando producimos sin manzanas se produce 450 aproximadamente ahí estaría en los 450 plátanos si visualmente no nos convencemos haciendo este algebraicamente ahí más o menos está 450 plátanos que está entre 500 y 400 y acá si podemos hacer coincidir el valor de este punto ¿no es cierto? en 100 100 manzanas entonces existe la posibilidad de producir 100 manzanas y 450 plátanos 100 manzanas y 450 plátanos pero veamos otro punto por ejemplo si producimos 300 hay 300 plátanos si si producimos 300 plátanos nos ubicamos acá ¿cuántas manzanas estaremos produciendo? ¿qué nos dice la ecuación? ¿cómo se llama? los datos ¿qué nos dice? eso lo ubicamos rápidamente en el gráfico y tendríamos esta otra 300 plátanos y dos indes van a ser listo estamos simplemente compro porque estamos listo ahí le damos entonces miren si nosotros habíamos el coste de oportunidad de aumentar 100 manzanas ¿cuál es el costo de oportunidad de aumentar 100 manzanas? hemos dicho que el costo de oportunidad se mide o mide el sacrificio que tenemos que hacer de una determinada cantidad de plátanos para aumentar la cantidad de manzanas sabemos que esto era 450 menos 300 o si hemos bajado de un nivel de producción de 450 plátanos hemos bajado a 300 bajar la producción de 450 plátanos a 300 estamos sacrificando 150 plátanos y cuántas manzanas estamos aumentando 100 manzanas 150 entre 100 ¿cuánto es? 1.5 o sea es el coste de oportunidad ¿no es cierto? que hemos hallado que nos hemos anticipado a llegar algebraicamente bueno esto es así y en cada punto en las fronteras de la velocidad de producción hallamos siempre esa proporción cuando sacrificamos cierta cantidad de manzanas de plátanos vamos a aumentar cierta cantidad de manzanas o lo que es lo mismo si hallamos el coste de la manzana para aumentar cierta cantidad de manzanas tenemos que sacrificar cierta cantidad de la de y acá esto podríamos señalar ¿no? que es una cantidad este siempre nos está dando la misma cantidad ¿por qué? porque la frontera de la velocidad de producción es este ¿cómo se llama? lineal entonces acá si nosotros quisiéramos allá la derivada de esta ecuación la derivada de esta ecuación sería 1.5 menos 1.5 ¿vale? o sea el incremento de los plátanos sobre las manzanas es igual a menos 1.5 que es la representación del ¿cómo se llama? del del curso de oportunidad y podemos aplicar derivadas cuando ese incremento cuando el incremento de las manzanas tiende a cero y nos vamos de frente al cueste de oportunidad y cuando una frontera de posibilidad de producción es lineal este el valor va a ser en mí podemos hacer relaciones con milésimos comunidades como ahorita vamos a hacer esto esto es peculiar y va suponer más fronteras de posibilidad de producción convexa respecto al origen o sea de esta forma de esta forma estamos viendo ya me ponen con los sitios caramba no de acuerdo ya eso es solamente para acordar que vamos a tratar entonces acá los costos de oportunidad de la manzana respecto al plata o si tuvieramos esta curva convexa respecto al al origen concava respecto al origen me convence convence la otra respecto al origen entonces cada y nosotros el criterio el concepto de la derivada como expresión de costo de oportunidad la derivada estaría por la pendiente de esa recta tangente y miren va a tener diferentes valores cada una de esas rectas tangentes de los costos de oportunidad de esta frontera de posibilidad de producción y acá vamos a ver vamos a identificar cómo es que habría una frontera de posibilidad de producción con costos de oportunidad creciendo es decir el ángulo de estas tangentes puede haber acá otra tranquilamente está aumentando la pendiente aumentando la cantidad de y si se va sacrificando en mayor proporción los ángulos de estas rectas tangentes a esta frontera de posibilidad de producción van variando van aumentando esos ángulos de estas rectas tangentes a la frontera de posibilidad de producción entonces cuando utilizamos este tipo de frontera de posibilidad de producción hablamos de costos de oportunidad creciendo que son diferentes en cada uno de los puntos de esta frontera con cada respecto en cambio cuando estamos utilizando una frontera lineal simplemente en todos los puntos existe la misma el mismo costo de oportunidad bueno eso es solamente como un adelanto listo tenemos nuestra primera respuesta y las connotaciones en tema de costos de oportunidad que nos plantea entonces el problema no dice representa gráficamente la frontera de posibilidad de producción de nuestro país y hemos representado la ecuación general de la mano de obra cuál es el costo de oportunidad de las manzanas en términos de plata también un modo determinado y sin comercio cuál sería el precio de las manzanas en términos de plata cuando hablamos el precio de las manzanas en términos de plata estamos hablando de qué variable de los precios relativos ¿de acuerdo? eso estamos bien entonces los precios relativos son iguales a los costos de oportunidad de la manzana el precio relativo de la manzana es igual al costo de la manzana ¿no? entonces los precios relativos serían iguales a 1.5 también los precios relativos de quién de la manzana ¿ya? bien listo entonces una aplicación concreta y bueno ya hemos hecho varias de estas situaciones bueno un pequeño ejercicio más si quieren supongamos que estamos en este punto ¿no? en este punto estamos produciendo sin manzana queremos aumentar haciendo un manzana para confirmar este concepto y por su oportunidad constante en una frontera de posibilidad de producción lineal entonces si cuando producimos sin manzana se producen 350 plátanos si aumentamos una manzana más y nos vamos acá antes inicialmente bueno este punto el punto ya haremos el ejercicio entonces uso su plátano igual a 600 menos 1.5 por 100 ¿está bien? por 100 listo eso ¿cuánto es igual? era sub p ¿cuánto es? eso ¿cuánto es igual es el resultado? cuántos plátanos se producen cuando producimos 100 manzanas que lo que un hecho es reemplazada acá en esta ecuación la cantidad de manzanas que son ¿cuánto es? 300 450 ¿no? ¿sí o no? este valor también ahí tenemos un valor y entonces cuando se producen 100 manzanas ¿cuánto de plátano se producen? 450 ya tenemos ahí ¿qué pensarán? ¿qué cantidad prima le vamos a poner cuando se producen 100 de un manzana por 100 de un manzana estamos mintiendo la producción de manzanas en una unidad ¿cuánto asciende ese valor? ¿cuánto es? 1.5 por 101 412.5 ya entonces la cantidad ¿cuánto me dices? 400 ya 600 2 412.5 pero vamos a ver menos 151.5 eso es 448.5 448.5 ese es el resultado ¿de acuerdo? entonces aquí estamos aumentando sin una manzana es para aumentar esta manzana ¿cuánto está disminuyendo el plátano? la cantidad de plátano ¿cuántos? 400 50 menos 448.5 ¿cuánto es igual esto? cuidado que los voy a jalar entonces no puedo restar 1.5 1.5 entonces el incremento de plátano ha sido 1.5 bueno vamos a ver y una vez pondremos incremento de plátano ahora vamos a ver incremento de plátano sobre incremento de la manzana la manzana ¿a cuánto voy a ser igual eso? es a 1.5 que es el incremento de la manzana o sea está disminuyendo menos 1.5 y está para aumentar ¿cuánto? el incremento de la manzana que está en el denominador una unidad 1.5 entre 1 es 1.5 y podemos apreciar de mejor manera este concepto de costos de oportunidad en términos de unidades entonces si queremos aumentar una unidad de manzana 1 ¿cuánto de plátano tenemos que sacrificar? menos 1.5 y este valor será igual a menos 1.5 es el costo de oportunidad de la manzana respecto al led ¿bien? ok ya está bueno después nos dice aquí ponemos introducción el nombre establece guardar con plantillas y seleccionar datos tampoco cuando frontera de nuestro ex sugerente de nuestro bueno no hay bueno ya entonces acá si no lo podemos hacer de nuevo ese gráfico es justamente sencillo entonces que agarramos seleccionamos esta insertamos, ponemos esta alternativa tenemos ahí en gráfico y ahí aparece el título del gráfico entonces esto es frontera de posibilidades de producción de nuestro país frontera de posibilidades de presión de nuestro país ahí está entonces tenemos nuestro título ahí del gráfico totalmente fácil de realizar hay que insertar acá los datos seleccionar datos de los datos que están en el eje horizontal y tenemos entonces ya nuestros valores explícitos esto un poquito angosto ya está listo bien ahora nos dice ya para establecer ya las relaciones comerciales nos dice que hay otro país que es el país extranjero nuestro país es como el descrito el problema uno hay también otro país el extranjero una cantidad de trabajo que es igual a ochocientos esto ahora tenemos que ver los requerimientos de mano de obra en el extranjero para la producción de manzano yo pongo esa L en mi núcleo porque no se llama se confunde con E esto será igual a cuanto y el otro requerimiento que tenemos que tener es el requerimiento de mano de obra por unidad de plata ¿cuánto nos dice que es el requerimiento de mano de obra por manzana en el extranjero? también hay otro país con una cantidad de trabajo igual a ochocientos requerimientos de unidad de trabajo del extranjero en la producción de manzanas es cinco en el extranjero se requieren cinco unidades de mano de obra para producir una manzana y ¿cuántas unidades de mano de obra para este para el plátano en el extranjero es igual a una unidad así rápidamente a ver ¿quién es más productivo en la producción de manzana? ¿nuestro país o el extranjero? en nuestro país empleamos tres horas hombre para la producción de una unidad de manzana y en el extranjero se emplean cinco horas hombre para la producción de una unidad de manzana ¿quién es más productivo en nuestro país o el extranjero? nosotros nosotros porque solamente empleamos tres horas hombre por producir una unidad de manzana en cambio el extranjero se emplea cinco horas y en términos de plata en términos de plata no dice nuestro país emplea dos horas hombre y el extranjero emplea una hora evidentemente el extranjero es más costivo emplea de plata que nuestro país ¿listo? ya debemos datos ya sabemos que esta ecuación ¿no es cierto? en la que nos va a dirigir solo que la vamos a cambiar entonces aquí estamos hablando de mano de obra en el del extranjero ¿listo? requerimiento de mano de obra en el extranjero y requerimiento de mano de obra en el extranjero ya no debemos confundirnos este por ¿no es cierto? este por y este por con esta simbología del supra asterisco para identificar sea producción del extranjero ya con esa inteligencia o si no mejor para evitar los problemas haremos ya mejor aquí vamos nos podemos confundir y nos puede llevar a error este asunto listo y igual haremos ¿o qué? entonces mejor reemplazamos el asterisco por el de la mano listo ok hemos corregido eso para no tener posibles confusiones listo entonces acá podemos reemplazar ya nuestros datos como a ver háganlo usted después cinco minutos y me pasan por basarla ya no que se queden vuestras notas para ver cómo deducimos más bien me van a dictar entonces después cuánto a cuánto va a ser igual en el extranjero acá también debemos poner Q del extranjero de plata ¿no? si todo esto cuál va a ser el valor de ese ecuación también tenemos cantidad de manzanas en el extranjero y cantidad de plátano en el extranjero listo ahí tenemos una mejor notación ya me dictan después les doy cinco minutos para que puedan dictarme la posibilidad de producción teniendo en cuenta la cantidad de plata en el lugar de la variable independiente los dejo muchachos un ratito están trabajando arduamente bien listo y 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 Gracias. 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 Bien, muchachos, a ver, ¿cuánto sería la ecuación esta? Profesor, sería 800. 800. A ver, 800 plátanos, ¿no es cierto? Ah, sí. O sea, 800 entre una hora hombre son 800 cuando no produjo nada de manzanas. ¿Cuál es el costo de oportunidad? O, ¿cuál es la pendiente? 5. 5. Ya. Y, eh, cu extranjero. Cu del extranjero, ¿de qué? ¿De manzana o de plátano? ¿Eh? De manzana o de plátano. ¿Eh? ¿Por qué responden? Rápido. Listo. Entonces, aquí tenemos el costo de oportunidad de qué? De las manzanas respecto al plátano. En el extranjero es 5. ¿Sí? Y ya sabemos, eh, este país es mucho más productivo en plátano que en manzana. ¿Sí? Bien. Por otra parte, una cuestión que me he estado olvidando, eh, pero que ya lo hemos mencionado, es que el costo de oportunidad, eh, de la manzana es igual al precio relativo a la manzana y al requerimiento relativo de la manzana. Entonces, ¿cuánto es acá el requerimiento relativo de las manzanas? Es 3 sobre 2. O sea, 1.5. El requerimiento relativo, el requerimiento relativo de mano de obra para las manzanas, en este caso, es, eh, un quinto. ¿No es esto? Listo. No. 5. 5. Aquí está. Entonces, aquí estoy diciendo que el costo de oportunidad, a ver, el costo de oportunidad medido en términos de incremento, y acá nos copiaremos esto, en cualquiera de los dos casos, ¿no es cierto?, es igual al precio relativo. ¿Sí? ¿De quién? ¿Precio relativo de quién? ¿Precio de? ¿De qué? ¿Precio de? ¿Precio de? De la manzana sobre, el precio nominal de la manzana sobre el precio, el nominal de plata. Miren, como estamos leyendo a la inversa, también acá. El precio, el costo de oportunidad en la manzana, se mide por la ubicación del incremento de la manzana en el denominador, pero el precio relativo, ¿cierto?, se lee por el precio de la manzana. Bueno, en el denominador y el precio del platón denominado. Y estos nos dirán que esto será ALM sobre ALP. ¿Cuánto es ALM en...? Bueno, acá mismo. Este, en el caso de... 5. ALP es 1, sería un quinto. Y en nuestro país, ALM, ¿cuánto es? Ya no me acuerdo. 3. Y ALP es 2. ¿Verdad? Es 1.5. Entonces, el costo de oportunidad es igual al precio relativo y también es igual al requerimiento relativo de la mano. ¿Ya? Bueno. Esto sirve para analizar el movimiento, el costo de oportunidad cuando aumentamos la... ¿Cómo se llama? La cantidad de manzanas. Acá puede variar tanto el precio de las manzanas como el precio del platón. Y acá los requerimientos también pueden haber, ¿cómo se llama acá?, cambios técnicos que van a disminuir, va a haber una tendencia, el cambio técnico tiene la tendencia de disminuir en el requerimiento de mano de obra por unidad de manzana. Listo. Eh... Bien. Entonces, podemos ahora igual analizar acá nuestro... O sea, hacer este gráfico. ¿Pero que no? Un momentito voy a... 16. Ya. Estoy aumentando el tamaño de la letra. Entonces, acá tenemos la cantidad de manzanas en el... extranjero. Unidad. Supra asterisco. De manzanas. Supra asterisco. Y ya sabemos que es... Eh... La cantidad... Este... Eh... La cantidad de manzanas en el extranjero. Conocemos Q. Supra asterisco. Y acá, plátanos. Ya sabemos que los plátanos están en el eje horizontal. Acá encuentro en un variado de 0 a... El 50 en 50, ¿no? ¿No? Ya. La cantidad de manzanas máximo tenemos acá en... En el extranjero. 800, 160 nomás. Uy. Y bueno, acá le vamos a poner de 10 en 10, ¿ya? Ahí. Ya está. Esto lo borramos. Y veamos aquí. Entonces, ¿cuál es la ecuación de la manzana? Es igual a... Eh... Lo que ustedes me han listado, 800. ¿No es cierto? 800 menos... 5 por la cantidad de manzanas. ¿Listo? Tengo ahí... 795... Debe de ser 800, ¿no es cierto? No es cierto. No es cierto. Tengo... 800... Menos... A... 5 por... 0. Listo. Hasta 160 es la máxima cantidad que se puede producir con manzana. Y 0. Acá tenemos ya esa relación inversa. Graficamos esto. Listo. Tomamos esa alternativa. Ya tenemos el gráfico. Título de... Entonces... Frontera de Posibilidad de Producción... Eh... En el extranjero. O del extranjero. Listo. ¿No es cierto? El país extranjero. Listo. Acá tenemos que insertar los datos. Me elegí las X, que es esto. Y listo. Y listo. Tenemos entonces... Ya... Con los datos... Reales. Bien. Ahí está. Esta es nuestra frontera... De... Posibilidades de Producción. Tanto a nivel de ecuaciones como el gráfico... Podemos determinar entonces el costo de oportunidad de la manzana. ¿A cuánto es el costo de oportunidad de la manzana? En este caso es 5. En la ecuación no se ha salido. En el mismo dividí... 800 entre 160. Esto es igual a... 5. Listo. ¿Qué hora es? 10 y 21. Vamos a avanzar... La... Segunda pregunta de... De... Del ejercicio de este... Construyen la... Curva de oferta... Relativa a Mundial. Recuerdan ustedes en los modelos observator de Dominique... Hicimos una... ¿Cómo se llama? Una... Oferta agregada de los dos países... La producción no es determinada bien... De manera escalonada. ¿No es cierto? Entonces ahora... Entonces lo que tenemos que ver acá... Analizar... La aplicación de esta ley... O este... ¿Cómo podemos decir? Este postulado podríamos decir... De Haberler... De Haberler... ¿Qué nos dice el postulado de Haberler? ¿Recuerdan o no recuerden? Señor mío... Un país se especializará en la producción del bien... Que tiene... Menores costos... De oportunidad que el otro país. Acá... El costo de oportunidad de la manzana... ¿Cuánto es en nuestro país? Es 600... Entre 400... Es 1.5... El costo de oportunidad extranjero de la manzana... Es 800... Entre 165... Acá es 1.5... El costo de oportunidad de la manzana... Entre estos dos países... ¿Cuál se ve especializada en la producción de manzana? Nuestro país... Nuestro país... Analizamos ahora... El costo de oportunidad de plátano... En nuestro país... En extranjero... El costo de oportunidad de acá del plátano... Es 400... Entre 600... ¿Cuánto es eso? 0.6666... ¿No? ¿O no? Es entre... ¿600... ¿400? Sí... 1.5... No, no, no... Es... 400... Entre 6... O sea... 4... 0.66... Acá en plátano... Y del extranjero, ¿cuántes? 160 entre... 800... Es 0.2... ¿Estamos o no? Entonces... Nuestro país se va a... El extranjero se va a especializar en la producción de... Plata... A ver... De nuevo... Voy a dar mejor... Venga... Eh... Costo de oportunidad de la manzana... En nuestro país... ¿Es igual a cuánto? A 1.5... Costo de oportunidad del plátano... En el extranjero... De la manzana... ¿Igual a cuánto? A 1.5... 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 Listo... Costo de oportunidad también del plátano... ¿Cuánto es el costo de oportunidad del plátano en nuestro país? O, 0.2... 0.66, ¿no es cierto? 0.66, 6, 6, 7... Y acá, el costo de oportunidad en el extranjero... el pleno 0.2 y hasta 0.2 seguro el pleno igual sería 160 entre 800 0.2 analizando con su oportunidad nuestro país se va a especializar en la producción de manzanas y el extranjero se va a especializar en la producción de plata ¿de acuerdo? ¿estamos? ¿de acuerdo con esa premisa o no? sí profesor ahora vamos a utilizar un concepto un poquito abstracto vamos a ver si lo utilizo o no cantidad de queso a cantidad relativa a ver vayamos a ver vamos a analizarlo la ubicación entonces vamos a analizar ambos mercados en términos del precio relativo de las ya 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 deja ver leer lo que hemos hecho si está acá en este está en este wow voy a graficar estamos viendo esto les voy a graficar lo siguiente solamente como un recuerdo ¿ya? ¿qué habíamos hecho en Javerlein? habíamos dicho el el mercado por decir en este caso de manzanas y manzanas donde teníamos un eje vertical donde estaban los precios ¿no? y teníamos ahí el precio relativo de las manzanas sobre el precio del plata esto lo leemos en conjunto precio relativo de la manzana y si leemos por el solamente por el numerador es precio nominal de la manzana y acá en el denominador precio nominal del plata pero los dos juntos son precios relativo listo ok después habíamos visto en el eje horizontal en el eje horizontal habíamos visto la cantidad solamente de manzana en el eje en el eje en el eje Y aquí hemos visto esta oferta que les decía de este tipo. Un país especializado en la producción de manzanas y va a producir las manzanas al menor precio relativo. Hasta que la demanda determine y aumente la demanda, de modo que el otro país que tiene los precios relativos mayores que el país que se especializa en la producción de manzanas, iba a empezar a producir también manzanas. Estamos viendo acá solamente la cuestión de las manzanas. ¿De acuerdo? Eso solamente para un recuerdo que estamos haciendo. Ahí está la importancia de este recuerdo. Listo. Listo. ¿No? Y entonces acá, si nosotros quisiéramos armar un gráfico similar al anterior, pues tendríamos que poner nuestros, tomando en cuenta esto, en la versión de, ¿cómo se llama? De Salvador de Dominique. Teníamos que decir, dado que nuestro país se va a especializar en la producción de manzanas, nuestro país va a poder producir, se va a especializar totalmente en la producción de manzanas, hasta producir 400 manzanas y venderlas a 1.5, a un precio relativo de 1.5. ¿No? 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 No, aquí estamos a manzanas. ¿Quién va a especializarse en la producción de manzanas en nuestro país? ¿De acuerdo? 600 entre 400. A ver, les pido un ratito. Ese es 1.5. ¿De acuerdo? A ver. De acuerdo a tu pregunta para explicar un poco más. El costo de oportunidad, los precios relativos son los mismos acá. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el valor del costo de oportunidad? Es 1.5. El costo de oportunidad es la manzana. Aquí estamos viendo. ¿No? Y comparando estos dos costos de oportunidad, nuestro país se va a especializar en la producción de manzanas. Porque tiene los menores costos de oportunidad o los menores precios relativos. ¿De acuerdo? Entonces, el precio relativo también en la manzana sería 1.5. ¿Estamos? ¿Estás convencido o no? ¿Qué dices? Sí, profesor. Ya. Entonces, si pusiéramos nosotros este daño en la versión, ¿cómo se llama? En la versión de Salvatore Dominique, tendríamos más o menos este daño. ¿Listo? Entonces, acá tendríamos nuestro eje horizontal, este vertical, donde tendríamos que poner, ¿qué tendríamos que poner cuando analizamos el mercado de las manzanas ahí? ¿Qué variable va a estar en el eje vertical? ¿Qué variable va a estar en el eje vertical? Los precios relativos. ¿Precios relativos de qué? De la manzana. Sobre el precio de la manzana, sobre el precio del plátano. Esto nos da el precio relativo. ¿Listo? Esto va. Te damos un poquito más. Y acá. Entonces, acá tenemos la cantidad de manzana. Nuestro país va a tener una capacidad de producción de manzana de 400, porque se va a especializar totalmente y va a vender a un precio relativo de 1.5. Ahora te damos un poquito más. Te damos un poquito más. Te damos un poquito más. Sí. Entonces, vamos viajar.